Hola curiosos, ¿cómo están? Esta semana todo como es una muy buena oportunidad de conocer físicamente el último modelo de consola digital que sacó al mercado Midas Consoles, que es la Heritage D, la HD 9624, una consola que ha dado mucho que hablar por sus características en procesamiento y por sus características físicas, renovando la serie Pro que venía trabajando Midas Consoles, así que vamos a verla, vamos a echarle un vistazo para que ustedes la puedan conocer en este video. En la parte física pues vemos que sí tiene un salto, un diseño un poco más moderno con respecto a lo que venía manejando Midas en su serie Pro, incorpora esta gran pantalla de 21 pulgadas completamente touch para hacer control de distintos procesos, de distintas funciones y en la parte posterior vemos que se mantiene pues toda la conectividad que requiere una consola de este nivel. Le dimos un vistazo principalmente a la parte de las fuentes, tiene dos fuentes para que hagan el trabajo redundante, esto quiere decir que si una de las dos fuentes falla por alguna razón técnica, la otra se va a encender y va a mantener la consola trabajando, esto es algo muy importante y le da ese soporte y ese respaldo que necesita un show de nivel. Top, aquí ya nos fuimos a revisar pues la parte de conectividad, vemos que sigue manteniendo la conexión AE50, un protocolo muy tradicional en Midas, vemos que tiene salidas HDMI, que tiene salidas para el Work Clock, tiene salidas Ultranet y también incorpora conexión de protocolo HyperMac que son estos dos que vienen por óptico o para cable por cobre, entonces es algo que la va a hacer mucho más robusta, mucho más estable cuando adicioneamos canales porque recordemos que esta consola trabaja hasta 144 canales simultáneos, también viene con un nuevo concepto de Boost que es el Flexi Boost que son hasta 120 de estos que van a permitir pues rutearlos y operarlos como el ingeniero o el operario desee, sin posibilidades de que el procesamiento vaya a quedar limitado ya que esto es uno de los factores que más ha destacado Midas en su nuevo motor de procesamiento. Ya físicamente si nos vamos a la consola podemos ver que está muy bien dividida, muy bien seccionada, físicamente está muy bien lograda para separar todas las posibilidades que hay en la mesa de mezcla. Por último podemos ver que la parte de iluminación está muy bien concebida y es algo que ellos siempre han destacado en su parte visual ya que se sabe que en ambientes con mucha o poca luz esto puede jugar en contra pero aquí vemos tonos opacos mates que van a favorecer el control. Ya si nos vamos a la parte lumínica de los potenciómetros en las secciones y en los botones nos parece que está muy bien lograda, el código de colores va a favorecer bastante y va a ayudar a que el operario logre su mejor mezcla y control en la mesa. Quedamos muy contentos de haber conocido la consola, esperamos que a ustedes también les haya gustado este vídeo así que por favor déjenos un like bien chévere, sigan nuestro canal tenemos material para todos ustedes novatos o pro, déjenos sus comentarios y seguramente nos seguiremos viendo semana a semana. A todos ustedes un abrazo y muchas gracias por estar hoy en este vídeo. monday Música 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 Música